Hola a todos, bienvenidos a Técnicas de Pesca y Más. Mi gente, muchísimas personas me han preguntado por el piso del barco, el CD, este material que yo le puse al barco. Muchísimas personas me han preguntado por el teléfono del muchacho y otras, muchas personas me han preguntado, Ricky, ¿qué tú opinas? Ya que lo tienes por un tiempo. Y a todo el mundo les he respondido, pero quiero hacer un videíto sobre esto porque me siguen preguntando y quiero darle mi honesta opinión sobre este material, sobre esto que me pusieron en el barco. Este material que yo puse en el piso, esta espombrita, eso que ustedes están viendo ahí, esta cosita que le pusimos, que se le llama C-DEC, pero realmente C-DEC es otra compañía, pero bueno, como le aman las personas, es la alfombra del piso. Pero bueno, ya todos, ya todos creo que sepan de lo que estamos hablando, ¿verdad? Mi opinión más sincera se la voy a dar ahora mismo, señores. Esto es fácil, si yo pudiese poner ese material en todas las paredes del barco, se lo pusiera. Porque no existe nada más rico que esto. Les voy a explicar por qué me gusta tanto este material. Este es mi primer barco, como ustedes lo saben, y algo que descubrí que todos los que tienen barco lo deben saber, que cuando cae sangre o algunas cosas, no sé, excremento de pescado, de algún pez, de alguna carnada suelta, de caca, y cae arriba del hierco, de la pintura del barco, para quitar eso, señores, es un dolor de cabeza. Es increíble como se mancha de fácil el hierco, aún cuando lo tienen bien pulido, lo tienen bien guaxeado. Cuando está bien guaxeado con el wax es mucho más fácil, pero aún así es un dolor de cabeza, ¿verdad? Si los que tienen barco saben lo que estoy hablando, que se mancha súper fácil. Eso lo descubrí yo ahora porque yo nunca tenía barco en mi vida, no sabía lo que era eso. Y es un dolor de cabeza. Ahora, este material es lo más rico del mundo para limpiar. Vamos a empezar por la parte de limpiar, ¿verdad? Es lo más rico del mundo para limpiar. Le cae sangre, yo no me preocupo. Llego a mi casa y le hago con la manguera de la presión y se le va toda. Está muy fuerte, le doy con un cepillito de ese de limpiar del piso, hasta ahora estoy limpiando con un jaboncito miquimado, pam, 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 y se cae sin problema, no se manchan. Les voy a enseñar. Está extremadamente sucio, señores. Está muy, muy sucio porque ayer lo limpie, le quité las hojas, le quité todo, y hoy está como si nada, como si nunca lo hubiera limpiado. Ya no, no tiene tanta soja, pero ya está mejor. Señores, no se ha despegado. Lo que muchas personas me dijeron, oh, eso no sirve, por eso se despega. A lo mejor se despegarán más adelante por ahora. El tiempo que llevo por ahora, señores, no se ha despegado, no se ha desteñido, no se ha marajado. Voy a poder enseñarle a ustedes que no van a ver nada malo. Está igualito a lo único que está sucio. Eso sí, no lo voy a lavar ya porque cada vez que lo lavo es por gusto porque la mata que está arriba me lo vuelve a ensuciar enseguida. Pero mi más sincera opinión, señores, si yo pudiese poner ese material, ahí la gente todo se lo pusiera porque es lo más rico del mundo de limpiar. Aparte de eso, ahora mismo estoy descalzo arriba del barco. Riquísimo caminar arriba del barco con esto, descalzo, no resbala. Esto va a parecer más que nada un comercial y no lo es, señores. Estoy dándole mi opinión personal, real, para que cualquier persona que esté pensando hacerlo no tenga duda en hacerlo. Esto está riquísimo, buenísimo. Ojo, muchísimas personas me dijeron, oye, eso no sirve porque se desteñe. Oye, eso se despega, eso no sé cuáles son. Yo he hablado, yo personalmente he hablado con dos o tres amistades mías que seguro van a ver este video, que los mismos me han dicho, no, no, eso, no ponerlo. No, Ricky, yo voy a pedir en Amazon un producto y cuando llegue yo lo voy a picar, lo voy a poner. Cabero, yo no digo que no lo han, pero ojo, no pueden comparar lo que compraron algunas personas en Amazon, lo picaron ellos a mano y lo pusieron aquí, que es una compañía que tiene un producto superior y sabe lo que está haciendo y poniéndolo correctamente. A todas esas personas que me dijeron que eso no era bueno, que era malo, porque esto y porque lo otro, hasta ahora esa opinión no la puedo compartir porque se lo juro por mis hijos. Estoy enamorado de eso. Se ve mucho más lindo el barco, no resbala, es más fácil para limpiar, se ve más lindo. Hasta ahora no le encuentro, se lo juro, no le encuentro una cosa mala, que a lo mejor en tres o cuatro años lo muelo. Nada es para siempre. Y más yo que soy un desastre. Yo sí lo reconozco, yo no soy una persona muy cuidadosa. Yo aquí les voy a enseñar lo único que les ha pasado. Miren, para que ustedes vean algo. Mirenlo aquí. Este es el único efectivo que van a poder ver en esto. Mirenlo aquí. Ustedes lo ven aquí. No sé si lo pueden ver ahí. Ese efectivo que están viendo ahí. Mirenlo ahí bien. Hay que abrirlos. Eso lo puedo, me dijeron que lo podía pegar con un poquito de pega. Bueno, ese efectivo, ese efectivo que ustedes vieron ahí, esa cortadita, esa bobería. Fui yo que lo hice. Que un error que se lo recomiendo a ustedes. Si lo hagan, que tengan mucho cuidado. O sea, que una sierra grande, tenía casi 30 libras. Y los triple hook que tenía en la boca, cuando la tiré en el piso, los anzuelos cajeron para abajo. Y con el anzuelo se enterró en la fombra. Y cuando el animal empezó a cabecear, el triple hook me le hizo esa cortada al piso. Me la lastimó de esa manera. Y ahí para allá, señores. Más nada. Pues nada. Ahora sí va a ser comercial. Les voy a dejar el teléfono de los muchachos de abajo que se dedican a esto, que se van a crear ese trabajo, que hacen este trabajo, los que yo recomiendo, los que me lo hicieron a mí, los que yo sé que trabajan bien. Allá afuera vengan muchas personas que lo hacen bien también, porque yo no los conozco, yo no lo sé, eso no voy a recomendar a otra persona. Les voy a recomendar con los que yo trabajé, los que me pusieron en el piso mío, los que me hicieron a mí. Hasta ahora, miren, nada se me ha caído, nada ha perdido el color, todo sigue lindo. Por eso se lo voy a recomendar. Si no fuera de esa manera, créanme que no se lo fuera a recomendar. Aquí abajo les voy a dejar ya de entender el número puesto del padre y del hijo, lo pueden llamar a los dos teléfonos y comunicarse con ellos. Ahora, más todavía, todo que ustedes, personas que vayan ahí de mí, díganle, yo vine aquí por el video de Ricky, yo vine por Ricky, ¿por qué? Díganselo, ¿por qué se lo voy a decir? Y me lo dicen a mí también, me mandan un mensaje, oye Ricky, yo lo mandé a hacer por ti o lo que sea, porque el día de mañana, escúchenlo, esto es con ellos, ellos van a ver este video, el día de mañana, si tienen algún problemita, lo que sea, ellos no lo quieren ayudar, me llaman a mí, vamos a guardar eso, porque si no van a apoyar a la gente, mía, a los míos, los que van a traer es mío, no vamos a seguir haciendo estos videitos, ni vamos a ayudarlos, más nada, la gente mía, cuando lo pongan, si lo pongan, me mandan un mensaje a mi Ricky, lo puse ahora, le sigue con, porque vi el video tuyo, con los muchachos, o se lo dicen a ellos, que vienen de parte mía, pues nada, eso es todo lo que tenemos por hoy cabero, ya espero que esto haya matado las dudas, y nos vemos en la próxima caricatura.